El caso que les voy a hablar es sobre un muchacho que estaba en silla de ruedas y me vino a consultar con la madre o con el padre, no me acuerdo. La verdad es que esa parte quedé muy confusa ahora. Yo sé que vine a consultarme, vine a consultarme con una persona, será de su familia, pero no me acuerdo quién era. Son tantos años que uno pierde un poco la memoria de los hechos como fueron, pero la esencia no, la esencia la guardo. Eso es lo más importante porque la esencia es la verdad del hecho. Eso no se puede uno olvidar. Entonces ese muchacho, me acuerdo de él que tenía una bardita y la bardita parecía a la mía y yo le dije, usted me está imitando. Ojalá, me dijo él, ojalá lo podía imitar. De eso me voy a acordar, de su rostro, de su delgadez. Y de sus pómulos salientes y de su barmita. Y también de sus ojos saltones que tenía. Y entonces me habló y me dijo que usted en mis piernas, sí, esto se lo debo a alguien. Pero me gustaría que usted me dijera por qué las tengo así. No le quiero contar eso a usted. Eso es mi dolor. Y si usted no entiende mi dolor, no me sirve la consulta que lo voy a hacer. Bueno, le miré la mano, lo estudié y me di cuenta de qué le había pasado. Es un error de una inyección. Él lo tomó por otro lado. Los dos estábamos en caminos distintos. Le dieron una terapia equivocada por un problema que tuvo en un menisco. Y no terminiscó. Unas fallas, pequeños defectos que tenía en los huesos. Pero le dieron incisiones que no eran las indicadas. Y lo paralizaron. Lo dejaron parapléjico. Yo creo que un error de un médico que no tuvo ninguna intención de crearlo eso, pero se equivocó. Costó la vida de este muchacho en el sentido de vida, de moverse, de movilidad, de caminar. Y quedó postrado en una silla de ruedas. Pero él no lo tomó así. Yo le digo, ¿ustedes le dieron un medicamento equivocado? Sí, todo dice lo mismo. Todo dice lo mismo. Dice el reír y saltor con una rebeldía muy grande y con mucha agresividad. No, es verdad. No es verdad. Bueno, ¿y cuál es la verdad entonces? La verdad es que a mí me hicieron algo. Por eso me dieron esas inyecciones. Es al revés. Embrujaron al médico. Uy, Dios, que ya estamos locos de todo. Ya pensaba. Este muchacho enloqueció. Enloqueció en la silla de ruedas. Enloqueció con su drama y con su problemática. Ya pensaba. ¿Hasta dónde llegó este muchacho? A enloquecerse el mismo. Porque, ¿cómo va a embrujar al médico para que se equivoque con la terapia para que él quede en ese estado parapléjico? Ah, Dios, tenemos que estar más que idiota para aceptar una posición como esa. Ya pensaba. Pero le voy a seguir la corriente. Ese muchacho está muy alterado. Está sufriendo. Y no le voy a llevar la contra a todo lo que está diciendo ahora. Yo lo quiero ayudar. Y para ayudarle, no le voy a llevar la contra. Entonces me equivoqué. Le digo. Puede ser que usted tenga razón. Ah, me parecía. Ahora sí me gusta. Ahora usted me está gustando. Ahora me está convenciendo usted. Yo le voy a dar la fotografía y el nombre del médico. Yo pensé, ¿para qué preciso el nombre del médico? Yo pensaba. Pero usted la tiene que ver. Usted lo tiene que trabajar a él. Lo tiene que cortar a él. Ese hombre no merece vivir. Hay que matarlo. El médico comienza y hay que matarlo. Yo pensaba. Dios querido. Qué odio que piense un muchacho. Me hablaba y le salía la espuma por la boca. Una espumita le salía por la boca. De rabia que tenía. De odio que tenía. Seguro un muchacho de unos 25 años que está en esa situación. Yo entiendo. Yo entiendo. Es doloroso. Es doloroso. Es doloroso cuando uno no puede mover las piernas. Es doloroso cuando no puede tener sexo. No puede tener nada. Nada, nada, nada. Quedó de la parte de la cintura para abajo totalmente mal. Yo entiendo eso. Yo entiendo que ya no tiene vida este muchacho. Yo lo entiendo hasta qué punto sufre este muchacho. Hasta cuánto guarda el dolor. Hay que ponerse en su lugar. Y pensar en su lugar. Y estar en su mente. Y estar en ese estado. Y reaccionar. Y cómo piensa y cómo habla. Si no es una consecuencia de su dolor y de su problemática. ¿Por qué está tan seguro que a él hicieron? ¿Y quién se lo hizo la brujería? Mi novia. Mi novia. La novia que yo tenía. La novia. Mi novia. Mi novia. Porque después de esto me abandonó también. Me dejó así. Ni me llamó más por teléfono. Ni se quiso comunicar más conmigo. Estoy solo. Estoy solo. Solo con un perro en mi cuarto. No puedo nada, nada, nada. No puedo hacer nada. no siento nada no soy hombre ¿por qué me hizo eso? porque yo un día le dije que me gustaba la hermana tu hermana sí que es linda es buena chica ¿cómo me gusta tu hermana? te gusta más que más que a mí la verdad a vos te gusta más ella, la verdad no le digo que me guste más a ella me gusta ¿por qué dije todo eso? ¿por qué no haber quedado paralizado de la lengua, haber dicho esto? porque a una serpiente no se le puede insultar no se le puede herir me mordió esa serpiente me puse el veneno me destrozó mi vida eso fue mi novia mi novia y acá está la fotografía de mi novia la fotografía del médico y le voy a mostrar otra fotografía más Dios querido este hombre está está bravísimo yo pensaba está bravísimo y esta la de mi profesor la de mi profesor que tiene que ser su profesor también mi profesor porque se arregló con mi novia tres personajes yo miré las tres fotografías las tenía así de grandes no sé en cuánto por cuánto cada foto el médico ¿de dónde sacó usted la foto? del diario del diario porque todavía se mandan conferencias todavía se mandan las conferencias porque es especialista especialista mi novia mi novia la serpiente el que la estimuló el que siempre estuvo al lado de ella el profesor ahí está mi profesor estos son los que me unieron todos me destrozaron mi vida ahí los tiene hay que ver cuando uno muestra todo eso arriba de una mesa de un escritorio con la con la le salía la saliva de la espuma de la boca de la rabia un muchacho de unos 25 años desesperado y buscando venganza 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 no quería la novia de vuelta no para qué qué va a hacer con ella no quería venganza quería que mueran todos que todos se mueran cómo se para esto cómo se pudo parar esto cómo qué se hace la verdad que la única verdad que yo sé que lo que yo saqué de acá es que el médico se equivocó con las inyecciones lamentablemente un error fatal o la mala praxia eso se debía haber tomado de una manera distinta esa mala praxia sería buscar buscar soluciones para la mala praxia y él no la buscó tampoco el mismo médico eso es feo es como si atropella con un auto a un niño a una persona en la calle y no la levantan la dejan eso también pasó con ese muchacho yo sentí así que el médico lo atropelló lo destruyó y lo dejó tirado pero él no quiere hizo hacer una acción de mala praxia contra él judicial no él lo quiere matar él no quiere no quiere plata él no le quiere sacar plata al médico no porque aparte no cree en la inyección él cree en otra cosa él cree en otra cosa él cree que existe una fuerza maligna en todo eso que destruyó su vida y uno se está frente a este muchacho y uno se pone así me imagino que yo lo habré puesto así ¿qué hago Roland con él? ¿qué hago con él? ustedes me preguntarán también ¿qué hago? ¿qué hacemos con este muchacho? ¿qué puedo hacer yo con él? ¿en qué le puedo ayudar? ¿en matar gente? yo no lo hago ¿en qué le puedo ayudar? para que él calme ese dolor que él tiene y esa rabia ese odio que tiene por dentro que lo está destruyendo porque él sueña sueña y tiene sus sus ideas de matarlos de matarlos que mueren que van a morir que van a reventar es la venganza posiblemente la venganza sea un gran placer también dicen que la venganza es un placer de los dioses decían los griegos yo no sé si es un placer de los dioses yo no le encuentro placer a la venganza pero yo no tuve nunca un motivo para tener venganza no sé no sé no sé lo que es venganza y el placer de la venganza lo desconozco hay cosas que no lo sentí y al no tener experiencia no sé cómo eran no sé cómo son y ahí yo busqué tanta ayuda en la vela en África que me ayuda con este muchacho pero cuando yo le miré bien la mano tenía una estrella en la mano pobrecito con todo el mal que tenía tenía algo divino en la mano una estrella y yo le digo vamos a llamarlo Juliano o Roberto o Alberto cualquier nombre bueno Alberto vamos a hablar de cosas buenas ahora un momento de cosas lindas y agradables usted tiene en su mano una estrella ¿y eso qué es? una estrella es que en otra vida usted fue un hombre importante una estrella es que usted fue una persona importante en otra vida una persona de bien usted fue un sacerdote en otra vida fue una gran persona yo sacerdote no, no me siento eso nunca me había sentido sacerdote pero usted lo fue usted lo fue usted lo fue de verdad que lo fue y de verdad que lo fue yo creo que muchas que el hombre tiene facetas tiene facetas de matar facetas del delito de la rebeldía de la agresividad tiene facetas y facetas de felicidad de amor y de ternura son facetas esa faceta estaba en él había ternura y dulzura en él pero tan 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 ya en el fondo con tanto odio encima que ya no se le veía eso pero había en el fondo había tiene que ver si él lo fue tú que habido tú que habrá habido eso y le seguía hablando hasta que le desperté el hilo de su alma y quien fui yo y fue un sacerdote y le digo no es costumbre decir el nombre pero le voy a decir su nombre también como usted se llamaba y ahí se interesó y donde era eso en el antiguo Egipto yo conozco nada más que el antiguo Egipto no conozco otra cosa y las almas que vienen a verme son siempre del antiguo Egipto algunas muy desgraciadas y algunas muy felices y algunas que buscan felicidad y algunas que buscan un camino en la vida o en quien encontrarse usted también y quedó así sentado callado me gustaría que usted vuelva a ser el que fue me gustaría que usted vuelva a ser el que fue y como yo le voy a ayudar yo lo voy a ayudar y posiblemente cambiando muchas cosas quien le dice que sus piernas también van a responder quien le dice que puede haber milagros en su vida usted lo puede crear usted lo puede crear usted lo puede crear se puso así no me acuerdo si entró el padre o la madre no me acuerdo dice yo escuché unos gritos ahí dice entramos porque es muy agresivo vamos a llamarlo Alberto o Juliano es muy agresivo no estoy agresivo no yo con el maestro no estoy agresivo decía hasta lo empiezo a querer lo quiero querer y lo voy a querer y lo voy a querer y me quiso y me quiso la verdad es que conquisté un alma que estaba lleno de odio lleno de cosas ese muchacho hizo hizo terapias hizo terapias y empezó a caminar a caminar y a caminar y caminó no mucho pero caminó caminó mejoró mucho ese muchacho mejoró mucho creo que fue un caso que para mí me interesó muchísimo en la Argentina porque los casos de Argentina para mí son también religias hoy no sé dónde está no sé la verdad no sé pero yo le dejé tan bien a ese muchacho y se dedicó a estudiar y a hacer cosas positivas en la vida se buscó y se encontró a sí mismo a través de la estrella y la verdad que empezó a entender mejor su patología su problema y su desgracia la entendió de una forma distinta y más con la verdad y vio que la novia la dejó porque no quiso arrastrar un paraplégico toda la vida el profesor fue otro hijo de su madre que se aprovechó de la situación es el hombre pero él fue una gran persona ese muchacho un gran y también se hizo muy amigo muy amigo de un maestro argentino y ahí siguieron juntos caminando por un camino muy lindo muy hermoso muy hermoso muy hermoso aquel que tenía tanto odio en su corazón tanto odio yo no sé si las meditaciones que yo hacía con él hasta que no sé qué fue en especial y la estrella que le encontró su camino y se olvidó de su novia se olvidó de su médico de las fotos y de tantas cosas que lo tenían tan mal con tanto odio así que se aprende miren se aprende en el consultorio aprendemos cómo ubicar una persona de sacarle del problema y llevarla hacia una verdad que él necesita lo sabemos hacer lo podemos hacer y usted también lo puede hacer usted también lo puede hacer no yo no soy un milagroso no sé ningún no sé ningún Cristo de milagros ningún maestro de milagros soy maestro que enseña una vieja y antigua sabiduría nada más nada más en sí en esencia tiene muchas verdades tiene muchas terapias tiene muchas cosas lindas y hermosas que en la antigüedad se aplicaban y hacían bien se aplicaban y la gente quedaba ayudada y quedaba bien porque no solamente hoy se cura la gente no solamente hoy sabemos cómo curar una persona en aquel entonces también se curaban se hacían operaciones se hacían muchas cosas eso es el antiguo Egipto muchas cosas había terapias como la hacemos nosotros en psicoanálisis y sin conocer la palabra psicoanálisis y sin saber lo que es Freud ya Nefru ya cuenta que las las médicas del alma ya escuchaban a sus pacientes horas y horas para que descarguen su problemática en los en los templos en los consultorios ya existía una terapia en aquel entonces que aliviaba el dolor porque si uno cuenta su problema es como compartirlo ya tiene alguien que le ayuda a llevar la carga porque un problema es una carga y si es que tiene alguien que le ayuda a llevarlo ya es importante ya no pesa tanto a uno solo y así si viene una vez dos veces por semana y que le ayuden a llevar la carga cuando siquiera se alivió se alivió se alivió y estos alivios es una parte de su cura por eso hoy en día vemos como la gente va a un psicólogo va a un psiquiatra lo necesita no porque está loco no porque antes decían que un psiquiatra estaba loco no tenemos necesidades porque la vida actual nos lleva con tantas problemáticas y nos lleva con tantos estados emocionales y tantos estrés que necesitamos hablar hablar y hablar y necesitamos alguien que nos escuche y que nos entienda y que nos sienta y si lo encontramos ahí nos sentimos mejor muchas gracias por hoy quisiera agregarle algo acá quisiera agregarle algo acá algo nada más una meditación que yo hacía con este con este muchacho no me acuerdo bien en esencia cuál era exacto de lo que yo hacía hace tantos años pero en esencia yo sí las que hago cuando nos encontramos con una estrella y cuando buscamos la ubicación de la persona me gustaría hoy hacerla de los que los que buscan un lugar de los que buscan encontrarse los que buscan su misión los que buscan el camino de su luz porque lo necesitan eso es el pan del alma es el alimento del alma es necesario y eso sí lo vamos a hacer ahora con la maestra alma que lo va lo va a decir y yo lo voy a poner ahora en el pizarro no sé si es la misma que yo le di a este muchacho a Alberto o Julián como lo estamos llamando de parapléjico no sé si es la misma pero son tantas las que tenemos para las estrellas porque ya casi tenemos tantas meditaciones como estrellas que hay en el cielo de este tipo imagínense que si habrá y esta es no agarraf agarraf asher agarraf asher agarraf asher le digo que es muy buena es muy linda el agarraf el agarraf agarraf asher los egipcios no lo dicen asher le dicen osher osher pero tenemos que poner un huevo en la boca tenemos que poner una papa o algo en la boca de hablar con el dialecto egipcio el agarraf agarraf asher es sería así pero yo no lo voy a hacer que usted lo haga así porque el dialecto es una cosa y la palabra es otra la forma la entonación es una cosa pero la hace en esta en esta posición en esta forma hay que hacerla siempre siempre en la en la noche cuando uno se está buscando a sí mismo y porque los sueños también pueden ser mensajes porque uno busca a través del sueño un mensaje y cuando se quiere acordar hacen regresiones soñando soñando regresiones no el agarraf o ayer y cuando yo hacía muchos años cuando yo lo hacía me parecían flashes y flashes de mi otra vida de otras vidas qué lindo encontrarse con uno mismo uno se ve distinto no es la misma cara no es el mismo rostro no es el mismo cuerpo no es nada igual no es nada igual pero sabemos que es nuestro no sé por qué sentimos que es nuestro sentimos que somos nosotros que estamos ahí que somos los protagonistas que no somos que no somos nada más que observadores no somos invitados no no estamos soñando con otros que están en el sueño no somos nosotros es lo lindo agarraf 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 Avarap Asim Avarap Avarap Asim 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 Avarap Asim